La noticia del día, la Alcaldía de Bogotá en conjunto con la Secretaría de Seguridad y la Policía Metropolitana anunciaron las medidas que regirán desde este domingo en la capital ante la final del fútbol colombiano que se lleva a cabo en el estadio El Campín entre Santa Fe y el América. Desde la medianoche habrá toque de queda. Dejar a la final del fútbol colombiano entre Santa Fe y el América y ante las aglomeraciones protagonizadas por hinchas de los escarlatas que se registraron este sábado, la administración distrital anunció una serie de medidas para evitar contagios y las riñas en la fiesta del fútbol. La primera de estas fue la suspensión del servicio del sistema troncal, alimentadores y cable de Transmilenio que dejaron de operar desde las 6 de la tarde y reanudarán este lunes desde las 4 de la mañana. El sistema zonal SITP funcionará de manera habitual hasta las 10 de la noche. La segunda medida es la de toque de queda en la capital. Completamente restringida la movilidad desde las 12 de la noche de hoy hasta las 4 de la mañana cuando volverá a reiniciar operación el sistema de transporte masivo. Algunas personas estarán exentas de esta medida siempre y cuando estén debidamente acreditadas. Viajeros, periodistas y distribuidores de medios de comunicación, personal de vigilancia privada y personal médico y de salud. La tercera y última medida que entró en vigor desde el mediodía de este domingo es la de la ley seca. Hay ley seca en la ciudad de Bogotá desde hoy al mediodía hasta mañana a las 6 de la mañana. Eso quiere decir que en ningún sitio se podrá vender licor, ni siquiera a domicilio se podrá vender licor y está totalmente restringido el consumo. Las autoridades desplegaron operativos de control en toda la ciudad con al menos 3 mil uniformados, además de dispositivos de vigilancia por cuadrantes en diferentes sectores de la ciudad, equipos de diálogo social y gestores de convivencia con el fin de evitar disturbios entre los hinchas del Santa Fe y el América de Cali.